El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes 17 de octubre de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página. El Tiempo también es noticia. Inicia una semana que será con cambios atmosféricos trascendentes en el territorio veracruzano. Ya que todavía este lunes el ambiente es caluroso abochornoso en regiones costeras, la cuenca del Papaloapan, en donde las temperaturas a la sombra al abrigo seguirán alcanzando 31 a 33 grados. Pero las sensaciones térmicas, sobre todo hacia la zona de Tres Valles, Josamaluapan, Tierra Blanca, en la cuenca del Papaloapan, llegarán a los 38 y 39 grados para esta tarde. En la región montañosa central, Jalapa, Orizaba, Córdoba y municipios circunvecinos, hoy las temperaturas oscilando entre los 26 y los 28 grados, con relación de los vientos al este y al sureste, con moderada velocidad en general, tanto para la zona de costa como en regiones montañosas. Pero todo esto es previo a la llegada de un nuevo frente frío al estado de Veracruz. Una línea frontal que en el transcurso del día de hoy estará ingresando a la porción norte y noroeste del Golfo de México, y sobre todo a partir del día de mañana, sus efectos empezarán a resentirse en la entidad veracruzana, cuando empiece el deslizamiento de una extensa masa de aire frío proveniente del sur de Canadá y el norte de los Estados Unidos. Estos efectos serán, por un lado, en la zona de costa, con un evento de norte fuerte a violento, sobre todo hacia la tarde noche del martes y el miércoles, velocidades sostenidas en 45 a 55 kilómetros por hora, y rachas violentas en 80 a 85 kilómetros por hora, a tomar las medidas de prevención necesarias en navegación marítima menor. Además, el efecto traerá interacción entre el aire boreal de avance con el aire húmedo que encontrará en su camino, lo que estaría propiciando condiciones de nublado, lluvias, a partir de esta tarde de esta noche, pero sobre todo durante el martes, el miércoles y el jueves. Lluvias que inclusive estarán asociadas a tormentas eléctricas, sobre todo en zonas montañosas y en el sur del estado de Veracruz, y se prevé un notable descenso de la temperatura a mitad de semana, con temperaturas en regiones costeras para el miércoles, en máximas de 23 a 25 grados, y en regiones montañosas en máximas de 19 a 20 grados. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna, recordándoles que el tiempo también es noticia.